Bueno, ¿y a ti qué tal te fue los exames? Bueno, suspendí un examen de mates. Ah, pues yo suspendí el de francés y el de mates también. Pero no pasa nada, eso recuperarse después en septiembre. Ya. Mi mamá, mira lo que hay ahí. Vamos a enseñar vos a reciclar. Las galletas, todo esto que te ha perdido a mayor parte, con el plástico tanto. Eh, bueno, pues, esto iría aquí, pues, oye, pues, bueno, esto también se echaría ahí, después de sacar la cota. Aciente, en verdad, esto, hay un plástico, esto, esto. O cartón, tengo que irlo a... ¡Ya! ¡Un coche!